Hola amigos de CDP Noticias, hoy es 8 de mayo de 2020 y fíjense que el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, sacó una calculadora de complicación de salud por COVID-19. Está en internet y solo tienen que buscarla con ese nombre. Ahí le pones si eres hombre o mujer, tu edad, tu peso y tus padecimientos y te arroja una estimación en factores de riesgo 1, 2 o 3 para saber cómo sería la gravedad de tu cuadro por COVID-19. Pero vámonos a ejemplos concretos. Tomando en cuenta que México es el segundo país de la OCDE con la mayor tasa de obesidad y diabetes en adultos, vamos a poner tres panoramas. ¿Les parece bien? El primero, una joven entre 20 y 25 años con sobrepeso que no tenga ningún otro padecimiento, estaría en el factor de riesgo 1, es decir, con un riesgo del 16% para un cuadro grave. Segundo caso, un hombre de 40 años con sobrepeso, diabetes y además consumidor de tabaco, tendría un 70% de riesgo para un cuadro grave. Tercer caso, una mujer de 50 años de peso normal que no tenga ningún otro padecimiento, solo por su edad tendría un riesgo de cuadro grave de un 43%. Y si le agregamos que tiene alguna enfermedad relacionada con el sistema inmune, el riesgo aumenta a 68%. Ahora, cuando hablo de un cuadro grave, me refiero a que el paciente podría llegar a ser hospitalizado y algunos casos más críticos necesitarían ventilación mecánica o incluso podrían llegar a fallecer. Cabe mencionar que esta calculadora es solo una estimación y preventiva, no sustituye de ninguna manera las valoraciones médicas hechas por profesionales de la salud. Así que con esta información, ustedes consideren el riesgo que correrían al salir de casa y no tomar las medidas de higiene necesarias. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Marta Solís para CDP Noticias.